Gente, en este vídeo vamos a hablar de la ridícula oferta que ha recibido el Barça por uno de sus cracks de la semana movida que hay en Can Barça con varias tareas para la porta. Vamos a ver la que ha liado el Kun Agüero con Leo Messi y las nuevas noticias sobre el trofeo Joan Gamper. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos concretamente con 5 noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. A que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dirección a analizar la primera noticia y vamos a ver qué tareas tiene la porta. La verdad que bastante urgentes esta misma semana. Presentaciones, renovaciones, salidas, asamblea. Solo algunos de los temas que la porta y su junta directiva tienen que resolver esta misma semana en el Barça. Será una semana muy movida en la que el club espera tener movimientos claves en el mercado de fichajes. Sobre todo con los posibles traspasos de jugadores con los que el club no cuenta de cara a la próxima temporada. Además del anuncio del inminente traspaso de Memphis Depay. El club tiene en el panorama la presentación de la nueva camiseta de local para la próxima temporada este martes con un acto que tendrá lugar en el Camp Nou. A partir de las 20 horas, en un día en el que también se espera que el Barça ponga fin a uno de sus culebrones del verano y anuncie el traspaso de Memphis Depay. Quien llegará al club de la ciudad condal como agente libre tras terminar su contrato con el Olympique de Lyon. El neerlandés ha sido petición expresa de Rona Koeman y finalmente los azulgrana han complacido al entrenador con el jugador. Durante la revelación de la nueva elástica blaurana, John Naporta atenderá a los medios de comunicación. Y tendrá que dar la cara después de los polémicos despidos que han tenido lugar en estos últimos días. Que han dejado sorprendido a más de uno y que de hecho han resultado inexplicables para un sector del barcelonismo. Es el caso concreto de García Pimienta, entrenador del Barça B y Guillermo Amor. Quien fungía como portavoz del club con el cargo de director de relaciones institucionales y deportivas del club. Ese será uno de los tópicos en los que se prestará más atención durante la comparecencia de prensa. Pero no el único, Laporta también tiene que resolver el tema del reemplazo de García Pimienta. Sergi Barjuan se presenta como el favorito para ocupar el cargo de entrenador del filial. Pero aún no ha sido presentado oficialmente. Así que probablemente sea algo que también ocurrirá durante los próximos días. Un nuevo frente abierto de hecho. Por otra parte, el máximo mandatario azulgrana espera resolver temas directos del primer equipo. Entre ellos, tal vez el más importante, con las salidas de ciertos jugadores esta misma semana. En Camp Barça son conscientes de que la operación salida no se puede postergar. E intentarán concretar los traspasos de jugadores como Conrad de la Fuente al Olympique de Marsella posiblemente. O Junior Firpo que tiene varias opciones sobre la mesa para abandonar el Camp Nou. Son dos operaciones que el club espera cerrar de inmediato para ir liberando poco a poco el vestuario. Así como será una semana protagonizada por las salidas, en los despachos tienen en la mira cerrar las negociaciones para la renovación de algunos jugadores. La más importante sin duda es la de Leo Messi, pero es algo que llegará después de la Copa América. Según los últimos reportes, en este sentido también deben resolver la situación de Ousmane Dembélé e Alex Moriba. En el caso del francés, la situación pinta para complicada. El Mosquito todavía no tiene claro su futuro, pero le queda un año más de contrato y el club necesita resolver de inmediato su situación, considerando que, si no renueva, los Blaugrana tienen que ponerlo de inmediato en el mercado de fichajes para evitar que se marche gratis del Camp Nou. El próximo verano se ha hablado de que el club le dio un ultimátum, pero habrá que esperar a ver qué sucede en los próximos días. Con el canterano tampoco será sencillo. Cabe recordar que con el fichaje fallido de Jorginho Wijnaldum, el Barça ha dado prioridad a la extensión del acuerdo de Ilaix, pero deberá mejorar las condiciones del acuerdo para que el talentoso centrocampista, que ya ha impresionado a Rona Koeman, decida extender su acuerdo con el conjunto azulgrana. En cualquier sentido, Laporta y compañía esperan poder ofrecerle un acuerdo que espante a los equipos de la Premier League, que ya han tocado Laporta preguntando por su fichaje. El domingo 20 de junio, para cerrar la semana, John Laporta tendrá que dar la cara nuevamente en una asamblea con los socios, donde tendrá que aprobar las cuentas del curso 19-20, el presupuesto de la 2021 y dar avances de temas importantes como el proyecto del SPY Barça y del Barça Corporate, un cierre importante, pero con doble filo. Por tanto, cargadita la semana para Laporta, iremos informando con todo tipo de detalles en el canal. Vamos a hablar ahora, chicos, de la que ha liado Agüero con Leo Messi en la concentración de la selección argentina. Sergio Alcuna Agüero tuvo una aparición sorprendente en la rueda de prensa de Leo Messi, previo al debut de Argentina ante Chile en la Copa América. Al capitán del albiceleste no le preguntaron por el que será su compañero en el Barça, siempre que el 10 renueve el contrato que acaba el 30 de junio. De hecho, después de casi dos semanas de convivencia en la concentración de Ceiza, la AFA no ha facilitado imágenes de ellos juntos, quizás para centrar el foco en la competición de selecciones y no en la actualidad de los clubes, pero el ex delantero de Manchester City, ya presentado como azulgrana, domina las redes sociales, es activo en las interacciones y decidió colarse sin avisar. Saludos a todos cracks, menos a los bovinas que insultan, escribió Alcuna desde su cuenta oficial, acompañando la frase con un emoticono burlón, aprovechando que en la retransmisión televisiva de la rueda de prensa se podían leer mensajes escritos por los espectadores. Lo que no quedó claro es a quién se refería Agüero, quizás a los aficionados que siguen dudando del rendimiento de Messi en Argentina. Lionel Scaloni sí fue preguntado por el Kun y más o menos dejó claro que para él no es titular, pero que puede jugar en cualquier momento. Por tanto chicos, esta es la anécdota en la última rueda de prensa de Leo Messi. Vamos ahora chicos. Es la ridícula oferta que ha recibido el Barça por Filipe Coutinho. La ventana de transferencias de verano va a quedar marcada tristemente por la crisis sanitaria del coronavirus. Los clubes continúan condicionados por los efectos provocados por la pandemia, aunque parece que habrá movimientos más que interesantes en el mercado. En esta ocasión llega la hora de valorar la tesitura de una pieza de un fútbol club Barcelona donde su presidente John Laporta desea acelerar la operación salida. Se trata de Filipe Coutinho de 29 años, sin apenas continuidades de que puso rumbo a la ciudad condal por la lacra de las lesiones. Es por ello que no sería de extrañar que el cuadro blaugrana le busque acomodo durante este periodo estival de fichajes. Por ahora, la Premier League, competición en la que destacó en su día con el Liverpool, habría manifestado su deseo de brindarle una nueva oportunidad. Escuadras de la talla del Everton y el Arsenal no perderían de vista la situación del Internacional con Brasil, una selección que aspira a revalidar su trono en la Copa América. De todos modos, de acuerdo a la información manejada por los compañeros de Mundo Deportivo, el Leicester City, que conquistó la FA Cup, está interesado en Coutinho y podría encontrarle acomodo en el King Power Stadium. De hecho, se está valorando una posible propuesta que rondaría los 20 millones de euros, una cantidad que en teoría no conseguiría satisfacer en demasía las pretensiones monetarias del Barça por el ex del Inter de Milán, español o Bayern de Múnich. Brendan Rodgers, míster de los foxes, se convertirá en un factor importante en las negociaciones porque ya coincidió con Philippe durante su estancia en Anfield. Por último, conviene recordar que disfrutaría de una alternativa en la Ligue 1, en concreto, en las filas del Olympique de Marsella. Por tanto, chicos, 20 millones de euros, oferta irrisoria, la de la Premier a un Coutinho que le costó al Barcelona, entre fijo y variables, bastante más de los 100 millones de euros. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y ya para acabar, muy rápidamente, vamos a ver la última novedad sobre el trofeo Joan Gamper. Uno de los momentos más esperados de la pretemporada azulgrana, más por los jugadores que pueden estrenarse en el equipo que por la intensidad del compromiso, es el trofeo Joan Gamper que homenajea a uno de los fundadores del Barcelona. Para la ocasión, los culés suelen contar con grandes equipos para el disfrute de sus aficionados. Sin ir más lejos, en 2019 y 2018, tanto Arsenal como Boca Juniors visitaron el Camp Nou respectivamente. El último rival fue, en 2020, el Elche. Ahora con la pretemporada a la vuelta de la esquina, la rumorología sobre el próximo adversario del cuadro dirigido por Koeman empieza a crecer considerablemente. En primera instancia, Ketty Jules de Ser Cataluña aseguró que sería el City de Guardiola, exentrenador del equipo y que los fondos recaudados irían para apoyar la lucha contra el ELA, enfermedad que sufre Juan Carlos Unzué, segundo en la época de Luis Enrique. No obstante, Rakuno se encargó de cambiar drásticamente la situación. El citado medio explicó que el Barça y la Juventus están en negociaciones para que los bienconer y le disputen el trofeo Joan Gamper a los azulgranas. También se supo que se quiere organizar un partido entre ambos equipos femeninos. Cabe destacar que se conoció que el Barça femenino jugará el próximo Gamper. Por tanto chicos, estas son las negociaciones en marcha. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!